entonces cómo te sientes no es una pregunta con trampa pero es más complicada de lo que parece siempre estamos sintiendo algo normalmente más de una emoción a la vez nuestros sentimientos son un flujo continuo no un acontecimiento ocasional en el interior de cada uno de nosotros hay un río a veces plácido y contenido pero en otras ocasiones enfurecido y capaz de desbordar su cauce hay mucho que navegar imagínate en el momento de despertar incluso entonces a medida que recobras lentamente la conciencia sientes algo tal vez anhelas otra hora de descanso o te sientes cargado de energía y listo para saltar de la cama en un mal día tal vez te atemorice la idea de tu desplazamiento al trabajo o aquello a lo que te tendrás que enfrentar allí en unas horas puede llover lo que no hará sino ensombrecer aún más tu estado de ánimo o tal vez te embargue un sentimiento de dicha y energía ante la idea de lo que te aguarda ese día y